¿Su nombre? Lucina. Señora Lucina, ¿qué usted sentía ahorita antes del servicio, después de comer del pan y del agua? ¿Cómo usted se siente? Traeba el dolor del pulmón muy fuerte. Le digo a Ana, ya se me quitó. Respira profunda y ahora va. Se le quitó el dolor en los pulmones. Sí. ¿Libre? Amén. Que Dios me la bendiga. Bendiciones.